Hola amigos, se acerca la niña, que significa huracanes por encima de lo normal. Les aconsejo a todos los mexicanos que den me gusta y se suscriban a este canal ahora para enterarse de todos los avisos de huracanes. Muchas gracias. Durante esta noche y madrugada del jueves, el frente frío número 43 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México generará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Chiapas, fuertes en Tabasco y Chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que lo impulsa ocasiona descenso de las temperaturas en el noreste, oriente y sureste del país, bancos de niebla y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, así como evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. Y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo su intensidad en el transcurso de la noche. Por otro lado, la corriente en chorro subtropical producirá rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, además del Golfo de California. Asimismo, ocurrirán rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en entidades del occidente, centro y oriente del territorio nacional, incluido el Valle de México. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Chapultenango, Chiapas, 6.0 y Orizaba, Veracruz, 1.3. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Valladolid, Yucatán, 38.4, Chetumal, 37.2, Cuernavaca, Morelos y Guajuapan, Oaxaca, 36.0, Tapachula, Chiapas, 35.1, Colima, 35.0, Hermosillo, Sonora, 34.4, Morelia, Michoacán, 33.0 y Observatorio de Tacubaya, Ciudad de México, 29.6. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en Navíos Viejos. Durango, menos 7.0, La Florida, Zacatecas, menos 4.5, Temozachic, Chihuahua, menos 4.4, Toluca, Edomex. Y Altar, Sonora, 4.0, Saltillo, Coahuila. Y Colotlán, Jalisco, 5.5, Aguascalientes, 6.6 y Observatorio de Tacubaya, Ciudad de México, 14.5.